Excelente Bueno, muy buenos días a todos ustedes Vamos a iniciar ahora con materiales pétreos Empleados en la construcción Estamos en materiales de construcción Bueno, vamos a hablar un poquito de la característica De los materiales pétreos De inicio, cuando se dice o se Se menciona el término materiales pétreos ¿Qué te viene a la cabeza, estimado Vladimir? Cuando se habla de materiales pétreos ¿Tú qué entiendes por materiales pétreos, Vladimir? ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que piensas? Es sobre los materiales, la piedra, la arena Ya, excelente ¿Qué más? Sobre los hormigones Ya, muy bien Sí, efectivamente Si hablamos de pétreos Y esto, ustedes han podido ver en un videito También que han visto a inicio de clase En este semestre Es uno de los materiales que se ha empleado De forma primera en la construcción Han sido de los primeros ¿Por qué? Porque son bastante abundantes Y están bastante disponibles Segundo, por sus características físico-mecánicas Es decir, tienen buena resistencia mecánica El color también no es un color desagradable El color medio neutro, etcétera, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar exclusivamente De cuáles son las características Las definiciones, propiamente dicho De materiales pétreos Y algunas características Partidas del material ¿Ok? Bien Empezamos acá En la anterior clase Habíamos hablado Sobre la clasificación De los materiales Habíamos visto que Según la posición que ocupan en obra Podemos utilizar los materiales Que se emplean en cubiertas Materiales que se emplean en techo o techumbre Materiales que se emplean en muros O manpostería, etcétera ¿No? Eso lo habíamos observado Pero muchos de estos materiales se repiten Por ejemplo, utilizamos metales en cubiertas Y también metales en fundaciones Es más, cuando hablamos de fundaciones Habíamos hablado de tres tipos de fundaciones Y aquí las vamos a colocar Solamente para recordar Las primeras eran las superficiales Que eran fundaciones Que tienen las siguientes características Superficiales Cuya altura Bueno, por debajo del nivel del suelo Suelen ser hasta los tres metros aproximadamente Tal vez un poquito más en algunos casos Pero suelen ser hasta tres metros Por eso serían superficiales Porque no son muy profundas ¿No? Las otras que son las semi Profundas Estas pueden alcanzar Profundidades de aproximadamente Iremos desde los nueve Hasta los quince metros Tal vez incluso un poco más Ojo Las semiprofundas Como hemos mencionado Ya en la anterior clase Se emplean Exclusivamente En suelos En los cuales La capacidad portante Es reducida ¿Sí? Se emplean semiprofundas En ese tipo de suelos Las superficiales Bueno Se emplean en suelos Que En los cuales La estructura misma No va a tener mucha carga Entonces la definición de carga Y El tercer grupo De fundaciones Serían las profundas Las profundas Estamos hablando De fundaciones Que son mucho mayores Supondremos A los veinte metros Aproximadamente Estas son las fundaciones Y cuando nos hablamos De fundaciones En la clasificación De los materiales Del estudio De materiales Según la posición Que ocupa En la obra Habíamos mencionado Que los materiales Que se emplean acá Suelen ser Metales Suelen ser Agurinantes Pero los más importantes Serán los pétreos ¿Por qué? Porque tienen Buena resistencia Mecánica ¿Sí? Además de que Suelen ser abundantes Eso es importante Mencionar ¿No? Habíamos comentado Que Depende mucho Del tipo de material Para determinar ¿Cuál es la aplicación En la construcción? Es importante También entender Cómo se clasifican Estos materiales Entonces Hoy vamos a estudiar Exclusivamente Los materiales pétreos Pero para poder entender Que hay pétreos Vamos a hablar De inicio De dos tipos De pétreos Los pétreos Naturales Que serían Todos los agregados Tenemos ahí Las piedras Estas que son Grandes ¿No? Tenemos También ahí El tipo de arenas Tenemos también Los diferentes tipos De agregados Cascajo Grava Etcétera Que lo vamos a estudiar De forma más profunda También Pero forman parte Del grupo de pétreos ¿Sí? Forman parte Del grupo de pétreos Esos son los pétreos Naturales Y los pétreos Procesados Que ya sería La combinación De todos estos Pétreos naturales Para formar Otro cuerpo nuevo En este caso El cuerpo nuevo Es el hormigo ¿Sí? Estos son Los diferentes tipos De pétreos Vamos a profundizar La clasificación Según su naturaleza Es lo que vamos a hacer Pero Para entender ¿Cuál es el mayor uso De los materiales pétreos? Vamos a estudiar ¿Qué son las cargas En la estructura? Aquí hay dos definiciones Que vamos a Modificar Pero que vamos a entenderla Con esta imagen ¿Qué es una carga? Ya Vamos a ver De inicio Que hay dos tipos De cargas Vamos a hacer Un poquito menos También Estas Si Lo llevaremos A un número 8 Esta Y también Esta es A un número 8 Para entender A qué nos referimos Con cargas De inicio Si hablamos De carga Estamos hablando De fuerzas Las cargas Si En palabras sencillas Y en términos De ingeniería Son fuerzas Y esta fuerza ¿Quién va a generar Esta fuerza? Es el peso De un cuerpo Ah Entonces Las cargas Son los pesos Ingeniero Si Podríamos decir Que las cargas Son pesos Pero las cargas Se expresan En fuerzas El peso También Hay Entonces Las cargas Son fuerzas Que están Distribuidas A lo largo De toda La estructura Toda la estructura Tiene cargas Y ¿Cuál es la diferencia Entre cargas Muertas Y cargas Vivas? Ojo Mucha atención Con esta explicación Vamos a tener aquí Lo siguiente Vamos a imaginar Imaginen todos ustedes Esta estructura Si Esta Esa estructura Esta estructura ¿Dónde la viste? Estimada ¿Dónde estás? Estimada ¿Dónde estás? Helen Helen ¿Tú has observado Este tipo de estructuras En algún lugar? ¿Dónde observaste Este tipo de estructuras? En las construcciones Muy bien En las construcciones Y ¿Has podido observar De cerca Cómo son estas construcciones? Sí Ya ¿Qué es lo que más Te llamaba la atención De estas construcciones? ¿Algo en particular Te llamó la atención? ¿O nada? Helen Que están sostenidas Por los machones Excelente Sí Efectivamente Este tipo de estructuras Lo que tú llamas Machones Ahora vamos a cambiar El término Y el término correcto Es en sí Estos no se llaman Machones Interesante lo que dices Porque Es bueno que ustedes sepan Muchos de los términos Que se emplean En construcción Como machones ¿No es cierto? Y frotachado Y demás Son términos Que se han ido adaptando De los términos Cosectos El término correcto No es machón El término correcto Es columna Entonces ustedes aquí Están observando Un sistema De vigas ¿Qué son las vigas? Los que están Entre esta columna Y esta columna Hay un elemento Que está Sosteniendo A toda esta placa Que se conoce Como losa ¿Sí? Entonces este sería Un sistema De construcción Vigas Este no Que está acá Vigas Y columnas Viga columna Losa En palabras Más sencillas Esta sería La estructura Portante De Esta construcción La estructura Portante ¿No? ¿Por qué Portante? Ustedes pueden ver Las flechitas De que vamos a hacer Una copia De esta flechita Y la pondremos En rojito Para que pueda Verse bien Mucho más visible Ahora si Le bajamos un poquito El tonelito ¿Qué significa? Si hablamos De cargas muertas Aquí está ¿A qué se refieren Las cargas muertas? De inicio A ver Helen Seguimos contigo ¿Estas columnas Tendrán Peso propio? ¿Sí o no? ¿Qué dices? Yo creo que Sí Ah Excelente Entonces Ese peso propio Cuando hablamos De ese peso propio Esa Es lo que se denomina O lo que nosotros Conocemos Como Cargas muertas ¿Por qué? Y seguimos contigo Helen ¿Estas columnitas Tendrán A moverse O a desplazarse O ya tendrán Una posición Fija En la construcción Ya tienen Una posición Fija Muy bien Entonces Tienen una posición Fija Pero tienen Peso propio Por lo mismo Como tienen Una posición Fija Ya no se va a mover Pero tiene Tiene un peso propio Está generando Cargas Pero ¿Qué tipo De cargas? Cargas Muertas Por eso decimos Que las cargas Muertas Son aquellas Que se generan ¿Cómo? Se generan En la misma Estructura Porque es la carga Que se van a generar O van a generar Los mismos Elementos Estructurales Las columnas Esta loza También está Generando Carga ¿Sí? Está generando Carga Esta loza La loza No se va a mover Pero tiene un peso Sí Ese peso Se va a representar En fuerza Entonces Genera una carga Al interior De toda La estructura Esas son Las cargas Muertas Serían Los pesos De los Elementos Estructurales Que forman Parte de Esta construcción ¿Ok? Esas son Las cargas Muertas ¿Estamos de acuerdo Helen? ¿Sí? Sí Ingeniero Muy bien Ahora Hernán Hernán O Luri Escucha bien Papá La consulta Para ti Si esas son Cargas Muertas ¿Qué serán Las cargas Vivas? ¿Qué crees Tú que serían Cargas Vivas? Le damos La opción A Hernán Y si Hernán No puede contestar Va a contestar Jonathan ¿Qué dices Hernán? 5, 4, 3, 2, 1 Nada Jonathan A ver papá ¿Para ti ¿Qué serían Cargas Vivas? 5, 4, 3, 2, 1 Nada señores Última opción Kevin Alexander ¿Para ti ¿Qué serían Las cargas Vivas Kevin? 5, 4, 3, 2 El ser humano Ah excelente Bien papá Bien ¿Por qué decimos El ser humano? Y aquí hemos puesto Miren Está el chanchullo Esta persona Se va a desplazar Vamos a poner aquí Biencito Le ponemos un poquito más ¿No? Se va a desplazar Al interior Esta persona No forma parte De la estructura Si comparamos A esta personita Aquí van a poner ¿Sí? Si comparamos A esta persona Con la columna La columna Tiene una posición Fija Esta persona No Esta persona Va a tender ¿A qué? A desplazarse Al interior De este nivel Al otro nivel Etcétera ¿No? Entonces Esto se conoce Como cargas Vivas Más allá De ser Los elementos Que tienen vida ¿Sí? Las cargas Vivas Que son Son elementos Y esto para todos Por favor Que se generan O generan Estructuras temporales Esta persona Es una estructura Temporal Sí Temporal Móvil Ah Por eso se llama Viva Porque esta carga La va a generar Una persona Que va a tender A desplazarse Por toda La estructura Entonces Esta persona Se va a parar aquí Esta objecita Vamos a abordar La persona Se para aquí Al medio Y va a generar Una carga Un peso Una fuerza Y esta fuerza Se va a decir ¿Hacia dónde? Va a ir Primero por la losa Se va a transmitir A las columnas De la columna A la otra columna Y de la columna Va a ir Hasta la fundación Hasta abajo Esto es importante Tomar en cuenta En estructuras Por eso es clave Que las columnas Tengan El tamaño propicio Porque Muchos piensan Que Una columna Delgadita Va a soportar Dicen Mentira Todas las columnas Tienen dimensiones Definidas En función Al tipo de cara Que va a soportar Porque no es lo mismo Que soporte A una persona Haciendo un ejemplo Así bastante Rápido A que soporte A 10 Si Si hay 10 personas Obviamente La carga Es mucho mayor Que Que si tiene Una persona Entonces Si solamente Esta estructura Está diseñada Para que soporte A una persona Las columnas Van a ser Delgaditas Si van a soportar A 10 personas Las columnas Tienen que ser De mayor dimensión Porque la carga Viva Es mayor Entonces Una carga viva Es aquella que Generan estructuras Temporales Móviles Pueden ser Personas Pueden ser Muebles O en el caso De puentes Pueden ser incluso Automóviles Se entiende El concepto De cargas Si verdad Alguna duda Pregunta Consulta Y que la cubierta La cubierta Se considera Igual carga Muerta Si papá Porque Porque la La cubierta Que está por encima Vamos a poner Esta casita Acá Lo vamos a Extender un poquito En el caso De De las cubiertas Esta estructura Donde se va a Apoyar En este caso Más que en los muros Si tenemos Este sistema De vigas Se va a apoyar También en las Columnas Y en las vigas Entonces Por eso es importante Considerar El peso De todas las Estructuras La cubierta Es una carga Muerta Muerta ¿Por qué? Porque no se va a mover Va a soportar Una carga viva El granizo Papá A ver Escuchen bien todos El granizo La nieve La lluvia El viento ¿Serán cargas Vivas O cargas Muertas? Cargas Exacto ¿Por qué cargas Vivas? Papá A ver ¿Por qué? Porque Van a estar Temporalmente Y se van a ir Pues van a estar Todo el tiempo Ahí Por ejemplo El hielo El granizo Se deshiela Y pasa por las Por la tubería Pues Sí, sí, sí Se va Por las bajantes ¿No? Se va Entonces efectivamente Son cargas vivas Pero las cargas vivas ¿Dónde se van a descargar? En el caso A ustedes mostramos Esas cargas vivas ¿Dónde se van a descargar? Aquí Aquí se está descargando Pero la cubierta ¿Dónde está transmitiendo Esas cargas? En este caso A las paredes En el caso este A las columnas Etcétera Miren Como ya sabemos nosotros La diferencia Entre cargas vivas Cargas muertas Aquí también En las vivas Muchos se llaman Cargas rodantes Sobre todo aquellas cargas Que lo que hace Es habla de los cuerpos Que están en constante Movimiento Por una estructura ¿Sí? ¿Por qué mencionamos El tema de las cargas? Porque si ustedes observan ¿Quién va a soportar Todas las cargas? Haciendo mención A esto Tenemos acá Las cubiertas Techo, techumbre Mampostería Y fundaciones ¿Cuál va a soportar? ¿Cuál de estos elementos? Cubiertas Techo Muros O fundaciones ¿Cuál va a soportar Todas las cargas? ¿Qué piensas Andrés? ¿De fundaciones? Exacto Las fundaciones Sí Aquí pueden ver Aquí tenemos Las fundaciones Tienen la función De transmitir Todas las cargas De la estructura Al suelo Por eso dijimos En la anterior clase Que es importante Analizar El tipo de suelo En el cual Estamos Realizando La construcción Si el suelo Es muy Tiene capacidad Portante Muy pobre ¿Qué tengo que hacer? Trabajar Con fundaciones Semiprofundas ¿No es cierto? Si el Tiene muy poca capacidad Portante En nuestro medio Aquí en la ciudad De La Paz Los suelos Que son Tienen poca capacidad Portante Están más o menos Por las zonas De Alpacoma Si Y hace algunos años Atrás Si te recuerdan Ha habido un deslizamiento En una de las laderas Donde se ha llevado Un montón de casas Creo que una o dos zonas Por conflicto Se fueron ¿No? Se han deslizado Eso es porque Ese suelo era De fuego De capacidad Portante Entonces Las casitas ¿Qué tipo de fundaciones Tenían que tener Ingeniero? Fundaciones Semiprofundas ¿Si? Porque Lo vemos acá Es justamente Las fundaciones Las que tienen Que soportar Todas las cargas Las cargas muertas Que se generan Por los elementos Estructurales ¿No es cierto? De la misma columna Va a generar Un peso Y las cargas Vivas En este caso ¿Qué son las cargas Vivas? Las cargas Que van a generar Los elementos O las estructuras Temporales Que pueden ser Personas Pueden ser Muebles Si hablamos de puentes Pueden ser Incluso los automóviles Etcétera ¿No? Bien Como las fundaciones Tienen que soportar Este tipo De estructuras ¿Qué materiales Vamos a usar En este caso En las fundaciones Son los materiales Petros Y aquí hablamos De las características De los materiales Petros Ojo No estamos diciendo Que solo los petros Sino que estamos Estudiando Como uno de los Componentes Más importantes Los materiales Petros ¿Pero los petros Se utilizan Solamente en Fundaciones Ingenieros? No Su aplicación Es amplia Es bastante Pero empezaremos A ver Las características De los materiales Petros Ok De inicio A ver Le hago la consulta ¿A quién? Le damos la consulta Andy ¿Los materiales Petros Serán recursos Renovables O no renovables? ¿Qué dices Andy? ¿Serán Renovables O no renovables? ¿Qué consideras? Pues para mí Sí Renovables Renovables ¿Qué entiendes tú Por recursos Renovables? Que pueden Renovarse otra vez ¿Verdad? Sí Ingeniero Ya A ver Te voy a poner Los siguientes Dos ejemplos Uno Vamos a ver Imagínate tú Una parcela De arbolitos De pino Y al lado Tenemos una cantera De piedras Ya Tenemos una parcela De arbolitos Y al lado Una canterita De piedras Cuando yo voy Explotando Los arbolitos ¿Puedo volver a plantar ¿Puedo volver a plantar? ¿Sí o no? ¿Podrás volver a plantar Los arbolitos Andy? ¿Sí o no? Sí Esos son recursos Renovables ¿No es cierto? Se van renovando En las piedras Cuando voy Explotando las piedras De ese cerro De esa cantera Estoy explotando Las piedras ¿Esas piedras Volverán a crecer? ¿Sí o no? No Para renovar Una piedra Tienen que pasar Muchos años Tiene que existir Una nueva mineralización Pero no hablamos A diferencia de los árboles En 15-20 años Podríamos Entre comillas Reemplazar Algún tipo de árbol ¿Sí? Pero se puede Reemplazar Se puede renovar En las piedras Tienen que pasar Cientos de años Para tener Piedras De características Muy particulares Y ese es Un detalle Interesante De los materiales Petri Los petrios Son recursos Naturales Pero no renovables Ah Por eso es importante Saber reciclar Incluso las piedras Y si ustedes Recuerdan bien Una época Cuando se realizaban En las diferentes zonas ¿No? Movimiento de tierra Para realizar Ya Puede ser Un adoquinado Un Un pavimentado Las personas salían A recoger las piedritas Era justamente Por esto Porque son recursos No renovables Y las piedras Incluso son caritas ¿No? Bien Entonces La primera característica De las piedras Y ya están identificadas Son de origen natural No renovables Segundo Tienen alta resistencia Mecánica ¿Sí o no? A ver Le preguntamos ¿A quién? A esta pregunta La vamos a hacer ¿A quién? ¿Dónde estás? Cintia Mamani Poma Estimada Cintia ¿Tú crees Que las piedras Tienen alta resistencia Mecánica ¿Sí o no? Yo creo que sí Inge Ya ¿Por qué dices eso? Porque ¿Cómo dije Inge? ¿Me lo puedes repetir? Resistencia mecánica Cuando hablamos La resistencia mecánica Significa que La piedra Va a soportar Presiones Fuertes Va a soportar Impactos Fuertes Entre comillas ¿No? Aunque ya hemos visto En ensayos de materiales Que existen muchas formas De medir Los diferentes tipos De materiales ¿Verdad? Entonces ¿Las piedras Tienen buena resistencia Mecánica ¿Son resistentes? ¿Cintia? Sí Son resistentes Inge Muy bien Ahora Escucha bien La pregunta Que te voy a hacer ¿Todas las piedras Son resistentes? ¿Tienen las mismas resistentes? Exacto No No tienen todas Son todas las piedras Acá Por ejemplo Y te consulto ¿Tú has visto Conociste A las piedras Pommes ¿Sabes que son Piedras Pommes? No ¿Has visto Que alguna vez En el mercado Venden piedras Que son bien Livianitas Porositas Otros Incluso Llevan para Lavar Zopa Y demás ¿Viste eso? Sí Esas son Las piedras Pommes Entonces Aquí tenemos Dos ejemplos De piedras Cintia Unas Que son Los granitos Estas Que estamos Observando Que son piedras Que tienen Alta resistencia Mecánica Estas Pueden soportar Golpes Impactos Y Son Pesadas En cambio Estas piedritas Las piedras Pommes No pueden Soportar Impactos Un golpe Fuerte Se parte No tiene Buena resistencia Mecánica No va a soportar Golpes Y estas piedras Incluso Flotan En el agua Wow ¿Tú alguna vez Viste flotar Cintia Piedras En el agua? ¿Viste que Las piedras Flotan En el agua? Eh, si Se ve ¿Y por qué Crees Que una piedra Flota? ¿Qué tendría Que pasar Para que la piedra Flote En el agua? ¿Qué crees? Es importante Que ustedes Como ingenieros Piensen ¿Por qué Está flotando Esta piedra Si todas Las piedras Deberían Hundirse ¿No es cierto? Para que flote ¿Qué tendría Que pasar Sintia Y los demás También vayan Pensando ¿Será Porque Tiene Un Menos Peso Algo ¿No? Exacto Pero en sí El término Clave Es Porosidad Son Más Porosas Son Más Porosas De inicio Vamos a decir Que las piedras ¿Por qué Las piedras Son diferentes? Porque Tienen Diferente Origen Si Es decir No todas Las piedras Vienen De un Mismo Lugar No todas Las piedras Tienen Un mismo Origen El origen De las piedras Pueden ser Ígneas Metamórficas Sedimentarias Las ígneas Decimos que Vienen Piedras De la magma Y se concentran En lugares De origen Volcánico Las metamórficas Las piedras Han sufrido Cambios Fuertes Bruscos Temperatura Presión Etcétera Han sufrido Cambios Y eso Han podido Producir Un tipo De piedras Especiales Y las Sedimentarias Como se llama Son sedimentos Ya son Granos Aquí están Las arenas Etcétera ¿No? Entonces Las piedras Son distintas Porque tienen Diferente Tipo De origen Ah Y por qué Las piedras Flotan Porque tienen Menos Peso Sí Pero más Que el peso Lo que Influye Es La porosidad Ah Ok Entonces Aquí vamos a ver ¿Qué será la porosidad? Pero Le preguntaremos ¿A quién? Atentos Por favor Estimado Fortunato ¿Tú qué Entiendes Por Porosidad? Para ti ¿Qué será la porosidad? Por Fortunato A ver Ingeniero Sí ¿Qué entiendes Tú por porosidad? Cuando te dicen Este cuerpo Es muy poroso Ingeniero Fortunato Este cuerpo Es poroso ¿Qué te estarían Queriendo decir? Que La piedra No está bien Formada Está con Yo En parte He visto Piedras Que tenía Huequitos Todos Lado O sea Puede que Sé pensar Si esa piedra Puede caer ¿Qué se llama? Si tiene Resistencia Mecánica No Sé ver Piedras Bien Livianitos Pero Con Hartos Huequitos Exacto Bueno De inicio Estimado Si hablamos De ¿Por qué Es la porosidad? Esto lo vamos a poner Electricas Grandes Para que todos Entiendan El concepto De porosidad Vamos a decirlo Aquí La porosidad Son Los Espacios Vacíos Al interior Del cuerpo Esos Huequitos Que tú mencionas El término Concepto Son los Espacios Vacíos Son los Poros Ahora Cuando tú veas Una piedra Con huequitos Esos huequitos El nombre Correcto Es poro Esta piedra En lugar de decir Tiene huequitos Tienes que decir Esta piedra Tiene poros Si eso es Eso es porosidad ¿Qué son los Espacios Vacíos Al interior Del cuerpo? Eso es lo que Se conoce Como porosidad Los espacios Vacíos Que están Al interior Del cuerpo Ahora ¿Por qué Mencionamos Esto? Porque Según La cantidad De espacio Vacío Que tenga La piedrita Mira aquí Tienes un Ejemplo De piedra Aquí estás Viendo Aquí hay un Poro Que es un Espacio Vacío Aquí hay otro Poro Tiene otro Espacio Vacío Aquí tiene otro Poro Tú dices Los huequitos Ahora ya sabes Que son poros ¿No es cierto? Te pregunto A ti papá La cantidad De poros Influye En la resistencia Mecánica Si o no Voy a hacerte La pregunta Otra vez Si tiene Más poros Si tiene Más vacíos La piedra Soportará Más O soportará Menos Que piensas Fortunato Va a soportar Menos Exacto Entonces Este es un Dato Importantísimo Importantísimo Mientras 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 Sea La porosidad La resistencia Mecánica Es menor Ah Entonces Si tiene Menos Poros La resistencia Mecánica Es mayor Si Que necesitamos Para que nos sirve Nosotros Este concepto Lo vamos a poner Aquí mismo Para que Nosotros Nos es útil Este concepto Por qué Porque Según La cantidad De poros Los pétreos Hablan de las piedras No es cierto Los pétreos Pueden tener Diferentes Usos Pueden tener Diferentes Usos Diferentes Muy diferentes Usos Si O sea Van a haber piedras Que se van a utilizar Única y exclusivamente Para fundaciones Si Por ejemplo Si hablamos De esta piedrita Que hemos visto Acá Esta piedrita Esta Que es la piedra Pómez Y le vamos a preguntar A quien Le preguntaremos A Donde estás Eh Lisette Tu utilizarías Estas piedras Pómez Para las fundaciones Te dicen Ingeniera Hemos encontrado Piedras Para las fundaciones Para Eh Las zapatas Hemos encontrado Piedras Y te muestran Esas piedras Pómez ¿Qué dices Lisette Tú darías Tu aprobación Para que las empleen Si o no No Inge ¿Por qué? Porque Se pueden destrozar Y no pueden Desistir El peso De la De la Estructura Excelente Sí Muy bien Miren esto Aquí la carga Es fuerte Va a soportar La carga De esta columna De la Loza De esta Otra columna De esta Loza De todas las Personas Que están Aquí arriba Entonces Aquí coloco Piedras Que son Muy porosas No es cierto No va a cumplir Su función Por eso Dice Según la cantidad De poros Los pechos Pueden tener Diferentes Usos Entonces Ingeniera ¿Dónde puedo Colocar yo Estas piedritas? ¿Dónde puedo Empear estas piedras Que son porositas Inge? ¿Qué le dirías? ¿Dónde Recomendarías Tú colocar Esas piedritas Que tienen Bastantes poros? ¿Dónde Recomendarías? ¿Podrías Tal vez En Los patios O jardines Ya Exacto Podrían ser Que estas piedras No van a ser No van a formar Parte de las Fundaciones Pero las vamos A colocar En los jardines ¿Para qué? ¿Para qué Colocas en jardines? ¿Como ornamentos? ¿O como muritos Del jardín? ¿Podría ser Como muritos O también Para Diseñar A las plantas Tal vez Ya Ornamental Sí Entonces Depende mucho De eso Dicen Según la cantidad De poros Puede tener Diferentes usos ¿Quién define Esto? Obviamente El que está Evaluando La calidad De los materiales Ojo En muchos De los casos Los poros Se conectan Unos Con otros Por eso A mayor Poracidad Menor Resistencia Mecánica ¿Sí? Ojo Es importante Ahora Según su naturaleza O sea Si son Piedras Ígneas Metamórficas O sedimentarias También También se proyecta Un uso Muy especial De esas Piedras ¿Sí? Y si hablamos De uso Aquí veremos Usos En que se usan Los materiales Aquí Aquí de forma Aquí de forma rápida Vamos a hacer Un punteo Para que todos Tengamos una idea De en qué se puede Emplear Primero Como ya hemos visto Se utilizan Bastante en fundaciones Ya sabemos Que son Las fundaciones ¿No es cierto? Podemos Emplear Bastante En fundaciones También Se puede Emplear Exacto Papá Se puede Emplear En muros Aquí Encuentemos Aquí 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 De acá Pueden entrar En muros Perimetrales Que son los muros Perimetrales Los que están rodeando Toda La estructura Toda el área Donde vamos a trabajar Donde vamos a vivir Pueden ser también Para muros De división De división ¿Sí? Pueden ser también Para muros De contención Contención ¿Verdad? Contención ¿Para qué más Podríamos Emplear Las piedras A ver Tenemos acá Para muros Para fundaciones Muros Perimetrales Muros de división Muros de contención ¿Para qué más Podríamos Emplear Las piedritas? A ver Esa Le damos la pregunta ¿A quién? Kevin ¿Tú qué dices? ¿Para qué más Podríamos Emplear Piedras? ¿Puedes En qué más Te animarías Emplear Piedras Kevin? No sabría Decirle Inge Ya Ok Pero ya Ustedes Tienen que ir Imaginando En qué Podrían Emplear Piedras Se puede Emplear Para Muchas Cosas ¿No? Es más También aquí Se emplea Para Drenaje Drenajes Pero ¿Qué tipo De drenaje? Eso lo vamos a ver Más adelante Aquí vamos a ver Algunas imágenes Muy interesantes Esta primera ¿Sí? Este es un muro Esto vamos a ser Pequenita Ya Este es un muro Ustedes se vean Este murito Es un muro Interno No es un muro Completamente Externo Aquí tenemos Otros muros También Este está hecho De un tipo De piedra ¿Sí? Para muros Ahora Veremos Otras aplicaciones Esto es Vamos a ver Un pequeñito Acá Este Este es Más común ¿Sí? Este es Más común Por ejemplo Acá tenemos Piedras De diferentes Formas Hasta parecería Que está con Above ¿No? ¿Se dan cuenta? Parece que hay piedra Y una mezcla De adobes Acá también Pero se emplean También para muros Ahora Observen bien Este que vamos a ver En este momento Aquí tenemos Un muro De contención ¿Por qué se conoce Como muro De contención? Porque Está conteniendo La carga De toda esta estructura En este caso Es un Terreno Miren Aquí hay Un nivel Aquí tenemos Un segundo nivel Entonces Para que El material En este caso La tierra Que está acá No caiga A este nivel Se coloca Un muro Que contenga El material Por eso se llama Muro de contención ¿Sí? Este muro También puede ser De piedras A ver Y vamos a ir viendo Unas características En muros De piedras En la red A ver Vamos un ratito A la red A compartir Rápidamente ¿Qué más Se puede hacer Con piedras? Listo Miren esto Esta imagen Sí Aquí tenemos Esta imagen A ver Vamos a intentar Pintarla De un color Excelente Lo guardaremos Aquí Miren ustedes Esta imagen Aquí tenemos Entre comillas Un murito De contención Que no es Del todo estable Pero cumple La función Aquí tenemos Un nivel Es para evitar Que todo el material Por si acaso Ustedes ya no pueden Decir Mucha tierra Tienen que decir Material Material suelto ¿Sí? Este material Suelto Es la misma tierra ¿No es cierto? Para evitar Que esté caiendo De este nivel A este segundo nivel Tiene un elemento Que va a evitar Que caiga Ese elemento ¿Cuál es? Es un muro ¿Sí? Veremos Otros ejemplos De muros A ver Vamos a limpiar Acá Y vamos viendo Aquí tenemos Otro tipo De muro De piedra ¿Sí? Vamos a ver Los famosos Gaviones Los gaviones En piedra ¿Qué son ¿Qué son los gaviones? Y seguramente Ustedes Esto lo han observado Mucho Aquí está ¿Quién sabe Qué es un gavión? Aldair ¿Sabes Qué es un gavión? A lo que veo Son los Estos Los muros De contes Enchos De piedra ¿No? Se puede ver Más que todo En la autopista A lo que no recuerdo Exacto Pero estos gaviones ¿Por qué se caracterizan? Tienen piedra Y las piedras Están encapsuladas ¿En qué? Una red De Una red metálica ¿No es cierto? Exacto Miren acá Los muros Se han puesto En la red metálica Y tiene un acabado Bien interesante ¿Sí? ¿Sí? Se utilizan En gaviones Obviamente Como la piedra Es un elemento Bastante fuerte Va a impedir Que todo este nivel Se decaiga acá Pero un dato interesante Entre piedra Y piedra Va a haber Algunos espacios Con nosotros Se puede escoger Escocir el agua Y eso también Se aprovecha bastante A ver Vamos a seguir viendo Otras estructuritas Además de los gaviones Miren esto Este es un trabajo Muy interesante Igual es un armado En gavión Pero aquí le han puesto Una ventana ¿Sí? Entonces El empleo Y uso De gaviones Es uno De las que Más aplica O emplea Materiales Pétreos ¿Sí? Pero Las piedras También tienen que estar Efectivamente Bien armadas No es Introducir Por ejemplo Este gavión Tiene Piedra Materiales Pétreos O sea Piedras De dimensiones Muy considerables Y no le estamos La forma completa Al gavión Hay que tomar en cuenta Muy bien Ese tipo de gavión Que se va a tener Aquí tienen gaviones Reforzados Estos ya son Más gaviones Decorativos ¿Sí? Tiene incluso Una armadura De acero Por fuera Tiene la malla Y están ahí Adentro Las piedras Esto es más Decorativo Porque no está Cumpliendo ninguna Función Ninguna función Importante Aquí arriba No tenemos Nada Entonces Las piedras Que pueden estar Aquí adentro Pueden ser Piedras Que tengan Baja resistencia Mecánica ¿Sí? Miren este sofacito Que belleza ¿No? Bueno Más que Para el sofá Parece Efectivamente Un lugar Donde se van a hacer Cargas Aquí tenemos Bolses de cemento ¿Ya? Pero Existe Una amplia Variedad De uso En galviones Aquí utilizan Los galviones Para escaler ¿Sí? Etcétera Bien Entonces Como ustedes Pueden observar El uso De piedras Es bastante Bastante Considerable ¿Sí?